Hola, buenas tardes, mi nombre es Julián Eduduega, egresado de la Cintura en Derecho de la Universidad de Matehuala. Quiero dar un agradecimiento a esta universidad por haberme acogido, por ser ahora mi alma mater, y además agradecerle a todos mis catedráticos por la instrucción que me dieron, y también a lo que es al director, y a los dos catedráticos que estuvieron conmigo en este camino. Gracias, licenciado Caleb, licenciado Salatiel, les agradezco mucho. También agradezco mucho a mis familiares por el apoyo, por ese empujón que me daban para seguir estudiando. Muchas gracias.